¿Cómo están todos? Los jóvenes que están por elegir una carrera deben reconocer aquello que los apasiona para que, en base a esas ideas, puedan determinar la profesión que vaya a acorde a sus habilidades. Y un punto muy importante es tener información sobre los salarios. En ese sentido, el portal PonteEnCarrera.p, del Ministerio de Trabajo, recopiló la información según las remuneraciones calculadas de los trabajadores jóvenes entre 18 y 29 años con empleo dependiente en el Perú en los últimos 5 años. A continuación les mostraré este ranking, hecha por el mismo Ministerio de Trabajo, de las 20 carreras mejor pagadas en el Perú. Puesto 20. Arquitectura y urbanismo. Es una especialidad que se encarga de transformar centros habitacionales, poblados y ciudades en áreas adecuadas para la vida de las personas. El salario promedio de esta especialidad es de 2.741 soles. Algunas de las mejores universidades para estudiar son Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de San Martín, y la Universidad Nacional del Altiplano. Puesto 19. Geografía. Es la disciplina que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman. El salario promedio de esta especialidad es de unos 2.841 soles. La universidad recomendada para estudiar es la San Marcos. Puesto 18. Otras ingenierías. Incluye las especialidades como La ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, etc. El salario promedio de estas carreras oscila en unos 2.964 soles. Las universidades recomendadas para estudiar estas especialidades son La Uni, y la Molina. Puesto 17. Ingeniería sanitaria. Es una profesión que diseña, proyecta, ejecuta, inspecciona, y supervisa servicios de saneamiento ambiental en las áreas de gestión de agua potable, residuos e instalaciones sanitarias. El salario promedio de esta profesión es de 3.134 soles. Las universidades recomendadas son La Uni, y la Universidad Nacional de San Martín. Puesto 16. Ingeniería de sistemas y computo. Es una especialidad que le permite al egresado afrontar retos y exigencias de las organizaciones, para proponer, desarrollar, implementar, y gestionar soluciones basadas en tecnologías de información. El salario promedio de esta especialidad es de 3.272 soles. Las mejores universidades para estudiar son Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Lima, Universidad de San Marcos, la Uni, y la Villarreal. Puesto 15. Ingeniería minera, metalúrgica y petróleo. Es la carrera que estudia la explotación y extracción de recursos minerales de la corteza terrestre. El ingreso promedio de esta especialidad es de 3.290 soles. Las universidades recomendadas son La Universidad Católica del Perú, Uni, Universidad de San Marcos, Universidad Nacional del Centro del Perú, y la Universidad Nacional de San Agustín. Puesto 14. Ingeniería mecánica. Es una rama de la ingeniería que aplica los principios de la termodinámica, mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica de fluidos, estática, etc., para el diseño y análisis de diversos elementos. El ingreso promedio de esta carrera es de 3.300 soles. Las mejores universidades para estudiar son Es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo leyes de probabilidad. El salario promedio de esta especialidad es de 3.312 soles. Las universidades recomendadas para estudiar son La Universidad de San Marcos, y la Universidad Nacional de Piura. Puesto 12. Ingeniería civil. Es la rama de la ingeniería que se encarga de administrar y llevar a cabo proyectos de construcción de casas, puentes, edificios, entre otros. Es una carrera con bastante demanda en el mercado, y el ingreso promedio es de 3.327 soles. Las universidades recomendadas son Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Piura, la Universidad Católica del Perú, y por supuesto, la UNI. Puesto 11. Ingeniería electrónica. Es una rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemas de la ingeniería tales como el control de procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia, instrumentación, y control. El salario promedio es de 3.424 soles. Las mejores universidades para estudiar son Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Católica del Perú, Universidad Católica de Santa María, y la UNI. Puesto 10. Ingeniería eléctrica. Es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. El salario promedio es de 3.518 soles. Las mejores universidades para estudiar son Universidad Nacional de Ingeniería, la San Marcos, Universidad Nacional del Callao, y la Universidad Nacional de San Agustín. Puesto 9. Geología. Es la especialidad que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El ingreso promedio de esta especialidad es de 3.555 soles. Las universidades recomendadas son Universidad Nacional de Ingeniería, la San Marcos, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de San Agustín, y la Universidad Nacional de Piura. Puesto 8. Carreras de Administración. El salario promedio para los que estudien esta especialidad es de 3.562 soles. Las universidades recomendadas son Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, la USIL, la San Marcos, y la Universidad Nacional del Callao. Puesto 7. Economía. Es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. El ingreso promedio de esta profesión es de 3.574 soles. Las mejores universidades para estudiar son Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad Católica del Perú, y la Universidad de San Martín de Porres. Puesto 6. Marketing. Es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que se elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio. El salario promedio de esta profesión es de 3.575 soles. Las universidades recomendadas para estudiar son Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Privada del Norte, y la USIL. Puesto 5. Ingeniería Industrial. Rama de la ingeniería que se ocupa de la optimización de uso de recursos humanos, técnicos e informativos, así como el manejo y gestión óptimos de los sistemas de transformación de bienes y servicios. El ingreso promedio de esta especialidad es de 3.606 soles. Las mejores universidades para estudiar son Universidad de Lima, la Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Ingeniería, y la Universidad Ricardo Palma. Puesto 4. Derecho y Ciencias Políticas. Quienes estudien esta profesión tendrán un salario aproximado de 3.690 soles. Las universidades recomendadas son Universidad Norbert Wiener, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Universidad Privada del Norte, y la Universidad Nacional de Trujillo. Puesto 3. Agronegocios. Es la especialidad que se enfoca en el manejo del contexto, variables, y limitaciones de las principales líneas de producción agrícola, forestal, y pecuaria nacional. El ingreso promedio de esta especialidad es de unos 3.964 soles. Aquellas universidades donde podrías estudiar son Universidad Nacional Torribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidad Continental. Puesto 2. Ingeniería de Telecomunicaciones. Es una rama de la ingeniería que resuelve problemas de transmisión y recepción de señales e interconexión de redes. El salario promedio de esta carrera es de 4.044 soles. Las mejores universidades para estudiar son Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Tecnológica del Perú, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Puesto 1. Medicina. Y la carrera mejor pagada actualmente en el Perú, según el Ministerio de Trabajo, es la de Medicina. El ingreso promedio es de unos 4.072 soles. Las mejores universidades recomendadas para estudiar son Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín, y la Cayetano Heredia. Bueno, eso fue todo amigos. Gracias. Universidad Nacional